Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Fobia Hotel Saint Diffna Diffna, como sea que se pronuncie Estamos aquí de vuelta en la habitación segura donde procedía a grabar antes de dejar la partida Porque bueno, llegamos a un punto en el que no conseguía, bueno es que no conseguía avanzar pero no encontraba Lugar en el que guardaba y dije, uff, doy media vuelta, es un segundo igual llegar hasta aquí Desde donde estábamos, como vais a poder ver en un segundín Me agacho por aquí Y... Ah, por ahí, por aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? Bien, ¿qué tenemos en el inventario? Vamos a hacer un poco de... vamos a recapitular Ah, tenemos la llave del baño, cierto, que no sabía dónde carajo hacerla funcionar, es verdad La conseguimos por aquí, ¿no? Pero no me... no me abre, tío ¿Por qué no? Usar Abre el baño del pasillo azul Ah, pasillo azul, este es rojo Entiendo Ah, ah, ah ¿Qué por ahí? No sé Vale, pasillo azul Y el pasillo azul está... eh... ¿dónde? ¿Dónde está el pasillo azul? Vale, aquí no había nada, creo, ¿no? Aquí abajo es donde conseguimos el objeto ese para mejorar La mejora ¡Uy! ¿Y eso? ¡Ostras! ¿Cómo se me ha pasado eso por alto, tío? ¡Momo mía! Vale, pasillo azul, venga Busquemos el pasillo... ah, ah, ¿y esto? ¿Esto tiene la pinta de poder moverse, tío? ¿Qué hay abajo? Una trampilla, ¿no? Uf, qué sospechoso, tío Vale, ¿y cómo salíamos de aquí? Por aquí, vale Vale, pues tiene que haber otro baño Otro baño Y por aquí creo que no se accede Porque esto nos devuelve a donde estábamos Vale Quizá al fondo O al fondo o bajando Uno de dos Área de servicio Eh, no Aquí está falta unas terrazas, imagino Y esto sigue bloqueado Ah, espera, a ver No veo nada ¡No veo nada! Vale, voy a lo mejor así Esta es la llave 608 Servicio La, buah No Vale Ok No me he enterado de nada Bien Pues, no sé Vamos a mirar abajo A ver si ahí sí encontramos El pasillo azul El pasillo azul Vale Vale Eh, qué carajo era eso Pasapáginas Pasapáginas Unano Unano Hay unano He visto algunas de estas extrañas arañas por el hotel ¿De dónde saldrán? Parecen peligrosas Vale Mantener la distancia hasta que podamos defendernos Me parece muy sensato Muy coherente A ver si es por aquí el baño ¡Aquí! ¡Vamos! Vale Venga, va Carajo Vale Esto nos permite cruzar la zona quemada, ¿no? Vale El ascensor se tomó su tiempo para romperse Pero al final lo hizo Y aquí estoy, sin poder salir Recuerdo a los demás diciendo que había algunas partes extras Por la zona de servicio de la quinta y sexta planta Pero ni por asomo voy a saquear yo este puñetero ten solo Y menos después de lo que he visto Vale Ok Vale Cajón 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 No hay nada Luego miraremos sin cámara Ah Esto es para guardar cosillas, ¿no? Por lo que veo Vale Me llevo esto Aunque no tenga todavía pistola A ver Me imagino que sea lo mismo, ¿eh? Lo que no nos hará el juego Revisar la misma cosa dos veces Ah, para guardar ¡Vamos! Estamos tan cerca de poder guardar, tío ¡Ja, ja! Mamma mía Vale ¿Ya está? O sea, es una sala segura, digamos Sí, ya está Bien Eso ya lo vimos Esto no tiene... Ah, sí, sí Pensaba que no tenía pomo Pero sí What? ¡Qué mal rollo, tío! ¡Qué mal rollito! ¿Había algo ahí? Vale Adhesivo Vale Esto con la foto Con la cámara Imagino que estará abierto Estimado cliente Todas las cajas de herramientas Tienen una contraseña Estándar para emergencias Conserve siempre este documento Para abrir la caja Aunque olvides la contraseña La contraseña por defecto Es 30 derecha 10 izquierda 5 derecha Vale Alguien abrió ya esta 30 derecha Bueno Lo tenemos guardado Así que da igual Ahí está Ah, pero no puedo romperlo No puedo romperlo No abrir Hay muertos dentro Vale Me hace falta Las tenazas Cizallas Entiendo que ahora Con la contraseña esta Podremos saber Una caja de herramientas En las que habrá Tenazas Básicamente Lo único Que no recuerdo Dónde vi Una caja de herramientas Si escribí alguna ya No estoy seguro Aquí no, ¿verdad? No Aquí no hay Por aquí no hay nada más Vale Ya he decidido Que esa mano Me parecía Muy sospechosa ¿Esto? ¿Qué es esto? ¡Un hacha! No, espera ¿Puedo pillar al hacha? Cámaras fotográficas ¿Pero por qué me hace...? No, tío Quiero pillar al hacha No Dame el hacha No me deja pillar al hacha Tío, no jodas Igual tengo que abrir la puerta primero Para poder pillarla Que rabia Y esto nada, ¿verdad? Vale Espera, si me entengo Sí, con esto Con la cámara ¿Qué onda? ¿Algo que había? Un cuadro Y esto sigue cerrado Vale Bueno Voy a hacer un pozo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Vale O sea que hay Hay leitores de tarjetas Básico Ah, que fatal paño Y aquí también What? Ah, no, es que va con llave tal cual Vale Vale Pues venga, vámonos Nada más que hacer por aquí Lamentablemente Hay que buscar Entonces entiendo Que hay que buscar Una caja de herramientas ¿Pasar por ahí? ¿Puedo? No Tiene pinta de que no O sea, tiene pinta de que si voy por ahí Muero Hasta que me pueda defender Por lo que mi misión ahora Consiste en buscar Una caja De herramientas Vale, no tengo mapa Buah A saber Vale, he pasado, eh He pasado Pero me han mordido uno Eh... No abrir esta puerta Vale Haremos caso Intentaremos hacer caso No sé si tenemos que pasar por aquí Yo creo que no Yo creo que todavía no Vale, no creo que haya nada relevante aquí Si queréis leeroslo Podéis pasar el vídeo Corre, 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 corre Uh, mejora ¿Y esto? Vale, voy a ver Vale, tenemos mejora Pero no tengo nada más Relevante Recuerdo encontrado Vale No sé qué hace los recuerdos Pero bueno, bien Aquí Cambia algo No tiene pinta No Y ahí tampoco, ¿verdad? No Vale Ok Pues aquí no está la caja De herramientas, tío No lo encuentro Qué rabia Vamos a cruzar de vuelta No está corriendo Corriendo No, 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 no ¡Uf! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Eh, eh! ¡Uf! ¡Ok! ¡Ahem! Vale, suena muy cerca, tío Bien, aquí ¡Guau! Esto es grande, tío Es muy laberíntico Esa caja ya está abierta Por tanto ¿Qué caja de herramientas me falta, tío? Chicos Fijaos que me he encontrado Y me he ido con la cámara buscando pistas Porque está allí más perdido Que no sé cómo avanzar Y esto Claro, me he quedado un poco loco Yo, ¿esto qué carajo es? Es un puzzle para los armarios Para los archivadores Que hay en la planta de abajo Vale Vamos para allá Es, sí, sí Hay que hay una combinación Parece ser Vale, si no lo equivoco Esto Esto Va a ir Tal que así No Ah, igual es al revés De arriba para abajo Ostras Vale Podría ser Entonces Esto sería tal que así ¡Uh! ¡Vamos! Ah, es una pieza Para ascensor, ¿no? Supongo Ok Un engranaje Vale Buah Madre mía Complicado Y esto era Para el ascensor Que está en esta planta ¿O no? Uy, cuidado 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 Vale Vale, a ver ¿Cuál es el que es reparable? ¿Es este de aquí? No ¿Dónde está, tío? Ah, es otro No, es aquí Es aquí Sí, es aquí Es aquí Eh, zoom atrás Claro, aquí falta un chip No, es abajo A ver Usar Vale, imagino que tengo que combinar esto con algo Sí No Esto no es Vale, otra cosa que nos ha pasado por alto Es Esta Oh Y esto es la pieza del ordenador Del ordenador Del Del ascensor Habitación 603 O sea que hay que subir una planta Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Guau Vamos Esto va cogiendo forma, eh Estamos avanzando Estamos avanzando Siempre que una mano de estas Hay que usar la La cámara Porque hay una Hay un algo Algo diferente que no está en el Mundo Convencional En el metaverso En el que nos encontramos Vale, hay que subir 603 Vale Esto no sé si puedo meterlo ya aquí A ver No, no me deja interactuar Vale 603 Bueno, es igual Vamos a enterarnos 603 Ahí Vale Ok Algo por aquí Nada El resto de cajones Están rotos Esta caja Se puede abrir Una grabadora Con una tinta Vale Pues venga Vamos a combinar Combinar Con esto Usar 610 610 610 Lista El resto de cajones Vale Uh, cajita, cajita Perfecto, cajita de herramientas Dime que están las tenazas aquí Por favor, ¿este no se puede abrir? No, vale Antes de intentar abrir eso, vamos a ver Si hay algo por aquí Balas, un huelle ¿No puedo pillarlo para el ascensor o algo así? Eh, no, ok Gaza, vale Entiendo que esto se puede combinar Con esto Vamos Usamos Let's go Vale, y algo Relevante No tiene pinta No, vale Bien, ¿cómo era esto? Eh, documentos Caja de herramientas Diez derecha No, treinta derecha Diez izquierda Treinta derecha Diez izquierda Ahora, vale, vale Perdón, perdón Estaba mal esto No, 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 no Vale, treinta derecha Diez izquierda Cinco Aquí ha traído la vuelta No, entiendo ¿Y ahora sí? What? Tres derecha Treinta derecha Diez izquierda Cinco derecha Vale No A ver, igual estoy En el sentido que no es Ahora Vale Llaves salen Llaves salen Es para arreglar El ascensor Entiendo Vale Le digo yo que sí Si no, no tiene ningún sentido Uy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Cominar No Vale, falta algo Claramente Falta algo Vale Creo que hay que ir Al otro panel Del ascensor Para eso hay que Cursar por aquí ¿Se viene Susto? Igual no Vale Vale ¿Puedo usar esto ahora? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, venga, venga Entonces el engranaje No es para esto Creo Usamos Vale ¡Ah! ¡Es un puzle! Ostras Vale Vale Vale, vale Entiendo 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 Vale Esto tiene que ir Sí o sí De esta forma ¿No? Vale Vale, vale, vale Pinta bien Pinta bien Pinta bien Este No, este no Este estaba bien Este hay que girarlo Así Vale Perfecto Fácil 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 Así Así Y ¡Pum! ¡Mua! ¡Electricista! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale Entiendo que esto Bueno Da igual Salgo donde siempre La planta 6 Ya sabemos Vaya O igual no Nueva planta Nueva planta ¿Esto qué es? Vale Documentos Vale Tablero decorado Fantabuloso Uf Qué mal rollo Tío No se ve nada Vale Por aquí Por aquí no hay nada ¡Ajá! Me imaginaba que había algo Tío Lo sabía Lo sabía El problema es que hacen falta 10 Para una mejora Tío O sea Es un montón Creo yo What? ¿Y para qué carajo Acabo de hacer esto? No entiendo Si no hay nada Ahí No hay nada Interactuable Ok Ah Se puede subir Vale Ah Esto se puede mover ¿Cómo? ¿No? ¿O no? Uf No tengo ni idea Vale Si empujo esto Nada No Vale Ok Y aquí falta otra de estas Bien A ver Abrete Platitos Ok Munición Nice Solo falta la pistola Y perfecto Un cable ¿Y esto? No Esto nada Vale La cámara No nos desvela Nada diferente Aquí abajo tampoco Qué raro Tío Guau Justo Es que justo El dedo apunta ahí No creo que no dice Nada especial Tío Si no lo traduciría También Vale Pues venga Vamos a subir What? Qué carajo No Efectivamente No es humano Un gran capacidad De observación La nuestra Ya empezamos Con las criaturas Ya empezamos Cerrado Como no También en este metaverso Y lo de metaverso Lo digo en broma Evidentemente Por si acaso No se me enfade nadie Vale Tenemos una cajita Con una nota Y munición La pistola Una 1111 Guau Se viene Se viene Se viene No sabía Bueno Hay que darle corazón Claramente No Vale Bueno Guay 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 Me siento Más seguro Ya Ojo Qué guapo Tremendo hotel Tremendazo hotel ¿Y esto? Vale Vine aquí Cuando algunas partes Del hotel Se derrumbaron Los demás Me pidieron Que echase un vistazo A todo Si mis cálculos Son correctos La estructura Debería ser Bastante más segura En las plantas inferiores Vale Me parece Me parece muy extraña La manera Que las cosas Están derrumbando Por aquí Es como si hubiera La fuerza destructiva Poco habitual Actuando Vale Ok 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 Pues tenemos una llave Que no sabemos Para qué sirve Ah Por aquí Vinimos Vale Vamos a ver Que hay ahí Igual La llave De este lado No creo Imagino que no Benjani No Ah Mira Sí 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 Abre Sí Vamos Uh Sale guardado Mejora Perfecto Esto que es Una pieza De ajedrez Vale De otro puzzle Imagino Algo Por aquí Que no estamos Viendo No Vale Creo que dejaré La grabadora Guardar Esto También Y esto tampoco Me hace falta ya ¿No? Vale Aquí hay los motores Del ascensor De la octava planta Oh No puedo aumentar El cerrojo Tío De un tiro Vale Vale La cuestión es ¿Qué Que tenemos De nuevo Tío Tenemos una pieza De ajedrez Pero no me suena De nada El O sea No sé Donde podemos usarla Por tanto Que hemos desbloqueado Que nos permita avanzar No lo sé No lo sé Yo eh Vale Eso ve nada Ok Ok Vamos a volver Entonces Creo que por aquí Ya no se puede hacer Nada más Esto sigue cerrado Vale Ahí está la niña El diablo Y esto Aquí no ¿No? Esto ya lo vimos Epa Fíjate Hay algo ahí Esto abrirá algo ahí Sí 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 A todas luces Munición Y ese Servicio 6 Vamos Pues venga Vámonos Estamos en la planta 7 ¿No? Vale Hay que ir Sí Hay que ir por aquí No se puede ir por la escalera Oye Qué guapo Tío Cómo me está gustando El tema de los puzzles De ir encontrando cositas La ambientación El diseño del escenario Ah Bien Verdad Cierto Me olvidaba Venga Voy a equipar esto Ahora tenemos el 2 Perfecto Y ahora subimos Por la escalera Que da media vuelta Se viene susto En cualquier momento Ya vas a ver Es que me lo vuelo Tío Me lo vuelo Yeah What? Hay 2 What? What the frack Mamma mía Espero que haya cura aquí Me han reventado Me han reventado Me han reventado Unas tenazas Ah Otra planta Vamos Mejora Munición Perfecto Uh Vamos Hay un botón rápido Para curarse ¿Cuál era? La C No Ah no La C Evidentemente no Bueno es igual Lo hago por aquí Y chao Vale Vale Creo que esto ya está Vamos a asegurarnos Al 100% Uh Me sacaron féretro Es para las comidas ¿No esto? El típico mueble de comidas Ostras Pues igual no iba tan desencaminado ¿Eh? No What? No Es el Es el de la intro Tío ¿Dónde voy? Uh Corre No Mierda ¿Dónde he ido? Corre Corre Vale ¿Qué era lo que podía hacer? El ascensor Plante de abajo Vámonos Era por aquí ¿No? Que funcionaba bien Sí Corre 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 No vamos a perder el tiempo Peleándonos con el tío este No tiene sentido Vale Entiendo que estamos a salvo Corre Corre Uff Okidoki Mamma mía Vale Vámonos Joder Más rollo Espero que me dejen guardar ahora Tío La casa del bosque Uh Cambiamos de De entorno Corre 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 Capo Corre Corre Que Corre Corre Mira Corre 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 Matias, llamé aquí. Déjame saber que hemos encontrado algo. Vale. Hey, está más brillante. Espera un minuto. ¿Qué es ese sonido? Vamos a cambiar de personaje. ¿Puede ser? Ah, mi cabeza. Tiene pinta de que sí, ¿verdad? A ver. Cajoncitos, cajoncitos. Vale, nada por aquí. Nada por allá. Reloj de bolsillo. Vale, un recuerdo. Que no sé qué hacen los recuerdos. No sé si cambian alguna... Algún suceso durante el juego. Y por aquí... Nada de nada. Vale. Vale, Christopher. Todos los vecinos del pueblo deberían presentarse en la capilla esta tarde a las 7. Tenemos que hablar de lo que ocurrió en la mina sobre la esfera. Por favor, tráela contigo. ¿Soy Christopher? No creo. No creo. Estamos encarnando a Christopher. Si tengo esta esfera, supongo que estaría en mi oficina. Que evidentemente, si está cerrada no tenemos la llave. Vaya He llevado bien a 13 trilas Hemos llevado a cabo un par de reuniones Y parece que los trabajadores son buenos hombres Las instalaciones son sencillas pero bastante acogedoras Además de alojamientos, el pueblo cuenta con una oficina de administración Una pequeña capilla e incluso un bar Para que los trabajadores tengan vida social Y disfruten de su tiempo fuera de la mira Pero estoy divagando Quiero que sepas que estoy bien, aquí todo está bajo control Ahora entiendo que no hay por qué asustarse por el futuro Lo averiguaré No tengo linterna Pistola, ¿eh? Pistolita, estás ahí, ahí te veo Ven con papi No tengo linterna, no tengo nada, ya lo sabéis Inventario vacío Vale, no tengo mucho por hacer Cerrado Por tanto, el único camino Una de esas dos puertas Algo allí Vale Bueno, puedo guardar aquí Y es justo lo que vamos a hacer Guardamos Y nada, chicos, chicas Dejaremos aquí este episodio De fobias en Dinfna Hotel Este juego de terror tan chulo Me está gustando un montón Ya sabéis, si queréis ver más Like, comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!